En primer lugar quiero agradecer a través de ustedes a toda la ciudadanía que se ha hecho presente en todos estos días para rendirle homenaje al expresidente Piñera. Que duda cabe que fue un hombre muy inteligente, un hombre apasionado, un hombre trabajador, un hombre metódico, al que tendremos que recordar siempre como una persona que ayudó a reconstruir Chile después del gran terremoto, que ayudó a sacarnos de una terrible pandemia, que puso toda su energía y todo su vigor para rescatar a los 33 mineros, para enfrentar un estallido social que tuvo a la democracia en ciernes, que nos tuvo complicado, y como todo líder, como toda persona que ejerce autoridad, también tuvo luces y sombras. En lo político tuvimos algunas diferencias, las hicimos ver, pero en lo humano siempre tuvimos una relación franca, directa, y hoy día estamos aquí con Pía, dándole nuestras condolencias a la familia, orando en estos días por cada uno de sus hijos, de sus nietos, por su viuda, y por todas las personas que tienen un dolor en el alma en estos días. Que no es fácil perder una persona con la cual se tenía admiración, por parte de miles y millones de chilenos, como ha sido una muestra del cariño que ha recibido en estos días. Así que esperamos que la familia pueda tener el consuelo, pueda contar con la oración de todos nosotros, y que en el tiempo vayan recuperándose de esta pérdida en un accidente tan dramático, tan trágico y tan inesperado. ¿Cómo lo recibió la familia Piñera? Muy bien, pude estar con tres de sus hijos, con Cecilia, con Magdalena, con Cristóbal. Esperamos poder darle también nuestras condolencias a Cecilia, con la cual también tuvimos varios encuentros. ¿Y qué conmigo comentario nomás? Siempre ella fue muy acogedora, muy cercana, por lo tanto esperamos poder también transmitirle a ella nuestro sentimiento de dolor y también nuestras oraciones, que creo que es lo más importante hoy día, rezar por la paz de los que están acá. José Antonio, se ha hablado mucho de la posibilidad de establecer como legado del presidente Sergio Piñera una suerte de coalición en la que se sume a republicano al resto de la centro derecha. ¿Lo ve posible? Yo creo que hoy día es un tema más que para hablar de política, para hablar de lo humano, del cariño que la gente le está expresando, del acompañamiento a la familia, de oración, y ya vendrán momentos para debatir, para conversar. ¿Pero es una posibilidad? Es que yo hoy día creo que no es el momento de hablar de política. Yo vengo a presentar mi respeto junto con mi señora, trajimos también la oración que hemos encomendado a través de nuestra familia, y por eso prefiero en un día como este no hablar de política. ¿Pudo hablar con Cecilia Morel? No, no, todavía no. Cecilia Morel no está en este minuto, va a venir un poco más tarde, ya esperamos poder... ¿Y por qué venían hoy día, José Antonio, vino ayer el Partido Republicano? Mucha gente decía, bueno, aquí debería estar el Partido Republicano y no estuvieron el día de ayer. Hemos estado permanentemente en contacto con personas cercanas, se han hecho presentes los diputados del Partido Republicano, en cada uno de los responsos, tanto en la quinta región, en la zona donde falleció, aquí también han venido diputados, y hoy día hemos venido con el presidente de la bancada, Agustín Romero, la senadora Aravena, la vicepresidenta Ruto Hurtado, viene en camino Arturo Siqueira. Muchos de nosotros no estábamos en la región metropolitana, por lo tanto, llegamos tan pronto pudimos. José Antonio, ¿cómo viene el rol de lo que se hizo con él? ¿Qué características tuvo la relación que tuvo con él? ¿Qué conversaciones? Pues siempre franca y directa. Me tocó conocerlo cuando fue candidato de todo el sector. Claramente tuvimos alguna diferencia, pero eso no obsta a que hayamos podido trabajar juntos, a que yo haya puesto todo mi entusiasmo, todo mi trabajo, para que él saliera electo, en la segunda elección, y creo que eso es lo que hoy día tenemos que recordar, que era una persona directa, honesta y franca, y eso permitía un diálogo también de las mismas características, y eso siempre se agradece en política. ¿Cómo ven el rol del acto político? ¿Cómo ven el rol hoy día del oficialismo? Sí, nosotros vamos a estar presentes, va a estar Arturo Esquella, nuestro presidente, va a estar nuestra directiva, también vamos a estar nosotros presentes, vamos a estar mañana también, como corresponde. ¿Cómo ven el rol del oficialismo hoy día? Es que todo esto está en el marco de la despedida de un expresidente, un expresidente que nos convocó a votar por él. Sin ir más lejos, yo hice campaña, junto con Pía hicimos campaña por él en la segunda vuelta. Más allá de las diferencias legítimas que uno puede tener en política, cuando uno tiene que tomar un camino de opción política, en eso nosotros nunca nos vamos a perder. Pero vuelvo a reiterar, hoy día es un día, al menos para nosotros, más de recogimiento, de reflexión, de oración y estar con la familia. Muchas gracias.